buenas buenas pero buenísimas tardes señores hoy con un horario fuera de lo habitual saliendo a las dos y media del parque el agua vamos a ir de desorden de sábado en la tarde estaba en la noche a la bonita población de tona tona santander aproximadamente según mis cálculos queda a 30 o 30 y pico kilómetros de bucaramanga les iré contando cómo nos va vamos a ir paso suavecito no aquí no vengo a matarme un paseo que vamos y como siempre en nuestras andanzas el viejo bercho el viejo bercho y nuestro buen amigo y rescatista estrella de este canal el hombre andrés que dice andrecito como vamos papi andrés ya la dio toda antes de llegar al punto de encuentro entonces nos vamos a ir suavecito la ruta de aquí al 16 se llama conocen sin embargo les voy a dejar unos fragmentos y música de ascensor a continuación y llegamos al rombo y del kilómetro 16 el rombois para tomar vía atona pues como vieron los videitos paso suavecito sola al principio y a las casi 4 de la tarde hora y piquito nos demoramos en llegar bueno pues ya se fue el sol esperamos a ver que tal va a estar el frío que tan fresco va a estar esta vaina listo, recargamos agüita nos recargamos energías nos vamos a descolgar aproximadamente 10 kilómetros llegando a Puente Puente Tona creo que se llama esa vuelta y vamos a subir 10 hasta llegar a Tona y lógicamente después nos toca al revés bajé otros 10 y subastos hasta acá que dicen que son los más eternos pero pues nada, vamos a disfrutarlos ¡Ojo con los pedacitos de estapado señores! ¡Ojo! 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 ¡Uy! ¡En la juega! ¡En la juega mis amores! ¡Miren ese! ¡Uy marica! ¡Uy! Otro mire otro sin previo aviso ¡Uy! Mi recomendación es no hacer esta ruta de bicicleta de ruta mejor no mejor lo aseguro con la de montañita tenemos ¿Qué les digo gorditos? El clima delicioso está frío está rico está delicioso ahora bien naturaleza una belleza miren ¡Ah! airecito puro papá para abrir los pulmones para sacar el moquillo ¡Ja, ja, ja! pero no, no si está frío o sea ¿para qué va a decir una mentira? si está haciendo frito está bastante fresco ¡Vamos! bueno miren allá al fondo se ve el embalse allá al fondo al fondo a ver acercamiento papá ¡Zum! 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 allá vemos el embalse ¿pillan? de ahí provee agua a la bonita a la ciudad bonita ¿de dónde? del río Tona ay miren allá se ve el rayito no sé si alcanza a ver ese rayo de sol que baja entre las nubes celestial ¿allá viene? sí, sí, sí lo veo por allá se llama Arnania Arnania señores próxima a meter en el canal si lo vi en Arnania ¡Uy! pero miren cómo se ve para dónde vamos ¡Ja, ja, ja, ja! señores estamos embalados ¡Ay Andresito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! miren en medio de estas peñas señores ¿cómo la ven? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿cómo ven esta peñita? ¡Uy! mela, ¿no? hermosa ¡Uf! Dios me libre una piedrita por allá ¡Ay Dios! ¡Zapémonos! señores y seguimos bajando ya vamos 11 bajando ¿este ya es, no? ¿a quién empezamos a subir? ¡Ay, hijo de madre! entonces no son 10 señores súmenle otro 11 bajando bueno estamos en tienda golondrina señores llegamos 11 kilómetros tienda golondrina y ahora vamos a hacer como un repechito un repechito empieza lo sabroso señores primeras impresiones eh respirable pedaleable vamos a ver qué más nos espera el camino uno metro más adelante encontramos lo que llaman puente petona o el espacio del carrizal o el caserío me imagino yo el carrizal entonces nada sigamos subiendo porque nos dejan los muchachos por aquí nuevamente se destapa la carretera vamos todos suavecito ajá háganme en el bendito favor otra vez pónganme ahí el numeral numeral qué cosa más bonita miren el agua como va tallando esa piel y la va decolorando qué bonito bueno pero qué entre todo esto conozcamos más a nuestro amigo Fer Liberal o le digo Fercho listo bueno Fercho cuánto lleva usted montando bicicleta retomando el deporte hace cuatro años porque desde muy joven pues siempre he hecho deporte el ciclismo hace cuatro años aproximadamente qué consejo le haría a usted a alguien que hasta ahora está viendo este video y dice bueno si este gordo y este Fercho pudo por qué yo no excelente pregunta no es fácil de responder en dos líneas pero te la resumo así primero por la verdadera salud o el cuidado de la salud bueno el ciclismo es una de las actividades más completas y cada quien las va asumiendo a su manera y segundo algo que te conecta con la naturaleza te pone a vibrar en una frecuencia en donde hoy día necesitamos estar bien conectados así que con eso te digo todo y para los que ya montan y no han hecho esta ruta qué les diría bueno muchachos como dice usted gran capo o sea aquí mismo tenemos cerquita todas estas bellezas naturales perdón y bueno para la muestra un botón y estamos cerquita estamos a este puede ser un fondo que se puede hacer con mucha frecuencia y mire cada vez está mejor sorprendentemente arreglado y cada vez buena vida así que vengase para acá entonces hagámosle no se diga más fuimos aquí vamos son las 5 y media de la tarde y aquí vamos coronando tona falta que faltará uno y medio máximo dos ca dos kilómetros para desgar a tona pero vuelvo y les digo muchachos lo que es hacia tona me parece muy chévere planito deja descansar vuelve y sube ¿cuál planito? aquí vamos por planito que me muero y es que planito aquí vamos por planito Andrés no le queda Andrés no está en plato todo el tiempo por ahora vamos a ir hacia atrás porque de ese mismo puente hacia allá los 11 que faltan para llegar al 16 esa es otra voz mis amores esa es otra voz estamos dentro de las montañas ah miren esa montaña ya nublada no ah que hermosura de paisajes ay no 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 yo sé que lo tengo cansado con ese cuento pero que paisaje tan lindo muy bonito impresiones para el público delicioso ese último repete de locos pero el repecho de su hacho que es más fuerte más fuerte que ese pero muy bueno apenas para rematar la ruta adelante muy rica la de cal bien apretadita deliciosa de atras toda inclinada toda atrasita inclinada pero muy sabrosa hermosa y deliciosa ruta recomendada 100% señores me alegra darles esta noticia coronamos esta es la mitad del recorrido falta el regreso a Bucaramanga son muy sabrosos mire como siempre ando dando leño como 30 minutos uy mire como son monumentos allá arriba oye yo nunca he visto una vaquita hacia una iglesia bacano esas vaquitas que le parecieron tecido un poco de la ruta pero si le entrenan toda la semana vienes unos a descubrir no le crean lo que está haciendo es única exclusivamente para que ustedes se confíen en la ruta garrotera y el poderles dar el vainazo pero no se les olvide aquí dejamos el instagram de la travesía garrotera para que se inscriban 5 y 6 de marzo vamos señores nos vemos allá bueno señores estamos en el fresco muy fresco tona está bastante bastante fresquito mire tona que ha incrustado en medio de las montañas miren allá arriba todo su esplendor ok aquí estamos en todo el parque central muy muy bonito parque y por supuesto acompañado de su iglesia con dos vaquitas allá bueno ya más respirado andrecito ahora sí coméntenos cuéntenos las preguntas de rigor a ver hace cuánto ha llegado usted en este hermoso deporte yo soy de la cocha de los ciclistas de pandemia arrancó en la pandemia hace dos añitos ahí está señores el surgir del ciclismo bueno alguien que se vende este video y quiera empezar y quiera motivarse a salir qué le diría no se metan en esto a lo bien no se metan en esto van a sufrir no van a tener tiempo para la familia para donde sea que vaya de paseo se va a quedar llevar la bici huyan mientras lo puedan huyan yo he dicho no me hagan caso no se metan en esto por favor no se metan en esto bueno y ahora los que ya están metidos qué les diría usted de este recorrido tona que de pronto no conozcan nunca lo conozcan no nunca sabe gordo no nunca sabe esto no hay la corta si 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 yo recorto todo bien bueno es una ruta para hacer de día esta locura no la cometan porque vamos a chupar el sonido de lo lindo aquí de para allá nos va a coger la noche y pues la ruta es muy bonita pero de día para un domingo venir aquí a tona un domingo es chévere pero un sábado una tarde por no tener nada que hacer solo lo hacemos los locos señores nada como les dije ahí les dejamos las redes sociales al Andrés Ucho va y síganlo va y salúdenlo va y díganle que es un flojo va y díganle flojo como buen ciclista miren tintachito tintachito acá suavecito con los compayos vamos a hacer la catación a mí me duelen igual todos ahora lo voy a probar ah ya sé ya vi qué pasó perdí el sentido del gusto me acabo de pringar qué pasó bueno señores si el tintín mire hecho con café de la tierrita papá cómo la ve de aquí mismo de tona la aguadita cuando quieran venir 22 mil pesitos su libra de café de exportación en postproducción uy háganme el favor miren este hermoso mural señores oh cómo la ven no foto a todos lados llevamos algo para la casa para la señora ahí va mis chinitos quesito doble crema llevado desde acá desde tona ya casi 7 de la noche y vamos a salir apenas vamos a ver cómo nos va esa de vuelta bajandito 10 kilómetros subiendito 11 y volvemos a bajar 16 o sea estamos a mitad del camino pero lo más difícil ya pasó nos falta sólo subir los 11 kilómetros que hay desde el puente de golondrinas hasta arriba el romboi de tona señores y Fercho haciendo maña Fercho vamos mano y fuimos los señores luces vámonos y así nos despedimos de este hermoso municipio en medio de la oscuridad vamos a ver cómo nos va el camino señores vamos más intensidad esto a ver a ver uno dos eso es lo más intenso que tenemos en luces la verdad no sé muchachos con qué intensidad estén viendo ustedes si logren o no logren ver la carretera pero aquí vamos en total tiniebla ajá si no no sería aventura si no pregúntenle Andresito que va recontento tengo frío bueno señores acabamos de pasar ay espere perdón que no tengo luz listo me ven bueno señores acabamos de pasar el puente de golondrinas y ahora empieza el sufrimiento empieza el verdadero sufrimiento la subida vamos a darle like a este video para darle fuerzas a Andres mira Andresito mire esos likes mire cómo suben esos likes así como suben los likes para subir Andresito está escurriendo agua yo lo hago el muchacho señores señoritas cómo estamos me place contarles que hemos coronado señores hemos llegado al romboi del 16 hemos coronado cómo la ven bravo bravo bien don Fercho bien cómo va don Fercho cómo le fue cambió el ritmo ahí parado bien cómo le fue cómo le fue Andresito bien Andresito dice que bien yo le entiendo él dice que ustedes quedan él dice que bien una maravilla de ruta recomendadísima 100% saluden saluden a la cámara hola ante todo hay que avisar a la familia que andamos bien y que ya vamos llegando chao los amo mucho bueno trataré de hacerle un zoom lo que más se pueda a la luna a esa hermosa luna que parece una uñita cuando uno la corta que baña a mi hermosa ciudad digo mi hermosa ciudad porque ya les digo que soy un hijo adoptivo de esta tierra y quiero mucho a Bucaramanga y a toda zona metropolitana y a todo Santander mis padres son santandereanos de familias santandereanas por ende que haya nacido en Bogotá o no que tenga el acento de acá o no no me hace menos santandereano eso se lo dedico al hincha del Bucaramanga que me pegó un puño por mi acento ojalá algún día vea este video y vea que yo soy más bumangués que usted hermano bueno señores y sin más preámbulos nomás me queda agradecerles por acompañarnos en esta aventura y con la bonita a nuestras espaldas no nos queda más que decirles lo que siempre decimos y como despedimos nuestros videos besos picos abrazos chupos mua